Hola chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal de Club Cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en prisión Y en el anterior episodio estuve hablando de hacer una segunda temporada de Fallen Tech Y también de que opino sobre la gente que hace tutoriales de Minecraft Que propuse hablarlo en este podcast Que opino sobre la gente que hace tutoriales de Minecraft copiados A ver, realmente no pasa nada si haces tutoriales de Minecraft que estén copiados Siempre y cuando aportes algo o tu explicación sea mejor, más detallada o más breve Que también puede ser, ¿no? Que te parece que el video original es un tocho y dices, pues lo voy a optimizar un poco Pues perfecto Siempre y cuando, pues eso, mejor es la original Pero si... bueno, dando méritos evidentemente Pero si no das créditos y tal Yo por ejemplo, bueno, yo las veces que no he dado créditos O es que el tutorial es una mierda Como el video de la granja de Creepers Literalmente, es que no era un tutorial Era un timelapse de un tío haciendo una granja Súper cutre porque encima en el timelapse Se escuchaba su voz también En plan, como que estaba hablando Y se escuchaba pues la voz de Minion Debido a que estaba acelerada No había música de fondo Durante el timelapse no había nada Un video lamentable O sea, lamentable Un video que no está currado para nada Y dije yo, este tío no lo voy a enseñar Porque además es que lo que explica Hace como un clip raro En el que explica algo Que si no te has mirado el timelapse No lo vas a entender, ¿sabes? Es como, pero bueno Que me estás diciendo Entre que el timelapse es una mierda Luego no me explicas lo que estás diciendo Hombre, me lo explicas sin detalles Es como, vamos a ver No te voy a... A dar créditos ni mucho menos Luego las otras veces que no he dado créditos Ha sido... Porque es muy mainstream La granja la ha hecho mucha gente Y pues no sé quién es el creador original Así que no le doy créditos a nadie Y ya está Otras veces he dicho Oye, no voy a... O sea, no Voy a decir el creador de la granja Abajo en la descripción Pero avisadme Porque seguramente me olvide Y pues eso es lo que hago Me lo decís al final en los comentarios Y yo la pongo Y ya está Entonces, a fin y a cabo Pues eso Esas son las dos razones Cuando es muy mainstream la granja Y cuando el primer tutorial que yo he visto De la granja es lamentable Entonces, claro La gente que hace tutoriales Y luego no da créditos Pues no sé Me parece un poco feo Yo no sé si he hecho algún tutorial En el que yo no dé créditos De todas formas Es lo que os digo Si me decís abajo En los comentarios Cuál... Cuál ha sido el creador O de dónde he sacado Eso Yo lo respondo, eh O sea, más de uno Puede decir que pues eso Que lo hago Entonces Claro Que me vengas a mí Es que hay gente que le pregunta O sea, ¿de dónde he sacado esto? Y te dicen No, no Es que lo he creado yo Y es como Pero vamos a ver Pero... Pero cómo que lo has creado tú, flipa O sea Es espectacular Es espectacular Cómo Hay gente que No, no Es que Lo he creado yo, bro Yo, por ejemplo Hay gente que me dijo En la granja de... En la granja de oro Que bueno, ahora no la tengo muy reciente O sea, no sé No me acuerdo muy bien del mecanismo y tal Pero... Hay gente que me dijo No, no Es que, tío Deberías poner El vídeo de FallenTeds Porque tu granja solo son 8 módulos Ay, de FallenTeds De Banishet Porque tu granja solo son 8 módulos De la granja de Banishet Y es como... Vale Primero que La granja de Banishet Es solo un módulo Segundo que Modifique todos los módulos ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuesen más optimizados Porque la granja de Banishet Cuando a la mínima O sea, la granja de Banishet Si haces más módulos Se buggea el portal O sea, se queda... O sea, cuando vas a cargar Y descargar los chunks Con esa granja El portal se queda partido O sea, se queda partido O se nota mucho La carga de descarga de chunks Se rompe la granja Debido al agua Entonces tuve que hacer Mecanismos distintos A la granja Ahí ya estamos Mejorando la granja Entonces ya estoy haciendo Una mejora Estoy haciendo ya Mi propia granja Y bueno En el momento en el que hago Encendido y apagado De la granja De 8 módulos Y hago sistemas de recolecciones Con trading killers Que creo que eso ya lo puso él Pero bueno Hago pues eso Sistemas de recolecciones Hago luego Un rompedor de... 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 Un rompedor de la granja ¿Vale? Cuando la granja Deja de funcionar Yo tengo... O sea, si la granja Se rompe por completo Yo tengo un mecanismo Que lo que hace es Al darle a encender Literalmente se solucionan Todos los bugs La granja que produce Mucho lag Tengo... Tengo... Bloqueadores Que hace que... Que la granja Deje de producir Tanto lag ¿Vale? O sea, tengo un montón de cosas Que se diferencian De la granja original Y hacen que La granja de... Por así decirlo La granja que hizo Vanished Si yo la hago En 8 módulos No se puede hacer Se rompe la granja La granja se rompe En 10 minutos Está toda rota ¿Vale? No sé si es porque Mi PC No tira lo suficiente Por lo que sea Pero en 10 minutos ¡Pam! Todos los módulos rotos Todos, ¿eh? El agua que... Bueno, el agua Que lo que hace es romper el portal O sea, ha salido O sea, ha escurrido O lo que sea Entonces, al fin y al cabo Estoy aportando ¿No? Aunque sea una mejora De la granja Y no sea mi propia granja Estoy mejorando la granja Y estoy haciendo un cambio Entonces Eso, pues Sí que Empieza ya a ser Mi propia granja Además que creo que El... Bueno, el primer tutorial En el que sí que Hacía la granja como tal O sea, copiaba la granja De Vanished Literal Ya dije que La granja era suya Luego cuando empecé a usarla Vi que tenía bastantes errores Y chungos de solucionar Tengo que decirlo Había prueba y error La verdad En esos errores Para solucionarlos Y tal Bueno, ahora tengo una granja Que, oye Voy ahí Le doy a encender Me saco 100 niveles en menos de media hora Cierro la granja Y me piro ¿Sabes? O sea Esa es mi granja actual de oro ¿Sabes? Luego, pues evidentemente Si es una modificación Ya no tienes por qué darle Créditos Ni mucho menos Si has cogido esa granja Y las modific... Es que yo la modifique Pero de una forma... Es que... Lo que pasa es que Si yo os digo No, claro He editado el tutorial De la granja de Vanished Mientras yo estoy haciendo Un tutorial de mi propia granja Y si vosotros hacéis Los 8 módulos Copiando la granja de Vanished ¿Qué va a pasar? Que se va a romper la granja Y luego... Luego, ¿a quién vais a venir? ¿A Vanished? ¿Vais a ir a Vanished? ¿Vais a decir? No, no Es que he hecho 8 módulos Y se me ha roto la granja ¿Quién vais a ir a Vanished o a mí? ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Para qué voy a recomendar La granja de Vanished? Para que luego me digáis No, es que... He copiado lo que has hecho Y se me rompe la granja, tío Pues sigue mi tutorial, ¿no? Que para algo lo hago Entonces... Bueno, ok Tutorial... Más que tutorial Era una explicación Repito Mis vídeos de survival Son explicaciones Un poco De lo que hago Y... Lo que voy avanzando ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo Pues claro El primer episodio es lo que digo ¿Vale? Si, es una copia exacta Pues adelante Y no sé si fue una copia exacta Como tal Pero sí, creo que sí Copia exacta Pues adelante Digo que es de Vanished Punto Pero en los siguientes episodios En los que empiezan a modificar Y ya he dicho en un inicio Que la granja principal Era de Vanished Pues ya está ¿Sabes? Entonces... Claro Lo que pasa es que hay gente Que directamente te dice No, no Es que la granja la he hecho yo Eh... Cómeme... Cómeme los huevos O sea La granja no la has hecho tú, ¿eh? La granja es una modificación Que hay granjas Y hay modificaciones de granjas Hay mucha gente que aporta Haciendo modificaciones de granjas Que es cuando Eh... Tienes una granja Y crees que la puedes optimizar La puedes hacer más pequeña La puedes hacer más efectiva Lo que sea ¿Vale? Eh... Ojo Una modificación de una granja No es Coger una granja Y hacerla El triple de grande Siempre cogiendo el mismo El mismo patrón No sirve de nada Por ejemplo En mi granja A pesar de que Siga el mismo patrón Ocho veces Tiene lo que os he dicho Soluciona todos estos bugs Entonces Al fin y al cabo Estoy haciendo una modificación Para tener una granja Que produce Ocho veces más O incluso más Porque no se rompe Entonces no tienes que solucionarla manualmente Entonces claro Eh... Al fin y al cabo Pues ahí estás haciendo una modificación Y estás aportando Eh... A lo que vendría a ser el tutorial Pero si estás haciendo un tutorial En que estás copiando literalmente No das créditos No das nada Y... Luego Que si no das créditos Normal O sea Que no das créditos es normal Porque entiendo que te pones en modo En modo youtuber Y oye No te No te acuerdas ya Ni del nombre del tío de la granja Lo entiendo O sea perfectamente Te has memorizado la granja Y ya no No te acuerdas Quien la ha enseñado Perfecto Pero si te lo preguntan En los comentarios Yo he preguntado a gente En los comentarios Y me dicen que es la granja suya Es como Bien 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 Si si La granja es tuya Claro claro Y la granja de oro También también Le he creado todo yo Si 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 Un huevo Un huevo Pero bueno Eso es un poco mi opinión Tampoco Tampoco es por criticar demasiado A esta gente Pero al fin y al cabo Lo que hacen Es pues nada Copiar Y ya está O sea es evidente que El contenido pues Oye Que copias a mi me da igual Ya lo digo Si a mi que copias Me da igual Que dupliques ítems Me da igual El problema es cuando Te llevas la fama ¿Sabes? Cuando Cuando te llevas tu el mérito Ahí es cuando ¿Sabes? Cuando te lo llevas todo Y realmente no es todo tuyo Es como Joder tío No se Un poco Un poco caradura por tu parte Pero bueno Que seguramente Yo lo habré hecho No digo que no Yo seguramente Tendré vídeos antiguos En los que hago un tutorial copiado Y la granja no era mía Por eso mismo Yo ya no hago tutoriales Porque O sea Estoy en contra de ese contenido Y pues para evitar Que pasen estas cosas Pues ya no lo hago Entonces Nada Espero que os haya gustado este vídeo Si así dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima gente Chao